el 92% de la persona no está suscrita al canal de franco la cinista así es 92% el 7% está suscrita pero el 92 no así que suscríbete y aprieta la campanita a veces youtube te notifica y si este año llegamos los de mis suscriptores voy a hacer un vídeo de rapándome y queda calvo así es si llegamos solamente a los 10 mil suscriptores de este año qué onda coleccionistas me vas a canal de franco la cinista si eres nuevo suscríbete porque acá hablamos mucho de colección excepto de mandona porque mandona lo hablo en mi otro canal llamado que mi franco ahí usted no pueden buscar porque acabo de subir un vídeo de mandona aquí como ven en la pantalla y bueno ahora vamos a hablar sobre el cinemets que está teniendo la promoción del 10 de diciembre aniversario parte número 3 la parte número 1 era guali y la parte número 2 de la magua sos y ahora como ven esta imagen de acá el desconozco que sea pero se ve como la tetera de la vida la bestia así que si quien sabe puede ser que sea la tetera de la vida la bestia que desconozco su nombre porque desconozco su nombre pero a su tiempo no ve la película y bueno y bueno chicos recuerden dejar un like y suscribirse al canal de franco la cinista y luego nos vemos en el próximo vídeo adiós y y ¡Suscríbete!